¿Ya quedo? Ya quedo Ya quedo ¡Hola raza! ¿Cómo estamos allá? Hola a todos Esta transmisión está no es más hecha porque no hay señal ¿Cómo estamos por allá gente? Hola a todos ¿Cuánto fue la última vez que transmitimos? Cuando fuimos a México ¿Se fue? Vamos al safari Estamos por allá el compa Gori Aquí estamos cliente del poder Pues aquí les tenemos las noticias Ustedes ya saben que llevamos de encamino hasta allá donde está el Compa Humberto Plancarte ¿Dónde estamos aquí? Estamos en la ciudad de Tlaxiaco Tlaxiaco La primera La ciudad primera El apellido de Tlaxiaco es la Bacheroica La Bacheroica Aquí estamos ¿Qué es lo que estamos por allá gente bonita? Rumbo a A Michoacán A Michoacán compadre donde es la canción Cariñito donde te hayas ¿Con quién te andarás paseando? Hola El amigo Por eso no está aquí Aquí anda con nosotros Aquí el único que hace falta es el mister El mero mero chingón El mero dueño de los creyentes Ahorita ya está en el otro lado Echándole madrazo ya en la compañía En New Jersey Nosotros que estamos de madrazo Al trabajo que vamos a hacer mañana Lunes 21 Se comienza De septiembre De septiembre no Diciembre Como ayer Oye chicos O antier Vamos a comenzar a grabar el disco Ya llegó ya llegó el primo Hucho ahí echó una grabada para allá ¿Qué tal Rosita que estamos? Bien peinadito Que tengan pendientes mañana Los discos El disco que vas a leer Wow 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 Los creyentes de Tierra Cali compadre Claro Unos temita de aquí La composición de los muchachos de aquí Eso mero Llegale Esperemos que nos apoyen ahí hombre Y unos temas del compadre Humberto Carte de Tierra Cali Agüecito Claro que sí Eso mero El verdadero echale una cantada De las canciones que compusiste Echale una probadita a la gente No, no lo haga mucho Porque quita la Ron No ya están registrados Ya cántale Micky Cántale Nooo No he podido olvidarte mi amor No me la sé, wey. En Guatemala, todos quieren bailar. El nuevo paso, tan solo hay que brincar. ¡Sufre mucho por tu amor! Porque tú me despreciaste. Y bueno, así estamos todos aquí. Chingadaso a todos. Chándome kilos. Claro, claro, claro. Los bateristas lo quieren ver, los bateristas. ¡Hazen un alivio! ¡Hazen un alivio! ¡Hazen un alivio escondido! ¡Está bien solido por eso lo ven! ¡Ey, lobito solitario! ¡Está desvelado! ¡Nos hemos guardado! ¿Quieren, bolillo? ¡Estamos guardados! Ahí está montana. Ahí va el bule de agua también. ¿Puedes sufrir? ¡Fura vida! Ahí está, compadre, pues vamos a dar avancitos. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Sí, sí, va a querer que ya empecemos a avanzar para que luego lleguemos. ¿Cuántas nos quedan? Como a 10 horas de aquí hasta allá. Vamos a agarrar la tarde. Así nos marca el mapa. ¡Claro, claro! ¡Buenos notas! ¿Y ya qué? ¿Hay saludos ahí, tía? ¿Hay saludos? ¿Hay saludos o no saludos? A ver, un saludo ahí. Vamos a leer los saluditos. ¡Saludos! ¡Echalo, pa' ya en tal maestro! ¡Ah! ¡Dice a él! ¡A Rosalina Velázquez! ¡Un saludo! ¡Saludos para Fernando Jiménez! ¡Para Hernán Peralta! ¡Saludos para... Domitila! ¡Saludos para Cuadro Baena, González Bautista y 15 personas más! ¡Saludos para Sarasar Tere! ¡Saludos para Pedro Santos, Oliver López! ¡Saludos para Jesús! ¡Hasta... ¡Hasta Kansas Puro para adelante! ¡Claro que sí! ¡Saludos para Augurio Rincón! ¡Para César López! ¡Para Raúl Tobar! ¡Y para Josefina Cruz! ¡Y el último saludo para Norma Alvarado! ¡Aquí estamos! ¡Uh! ¡Ya tiene mucho tiempo que nosotros nos guiamos, gente! ¡Aquí estamos! ¿Qué andamos, mira? ¡Aquí andamos! ¡Claro, claro, gente! ¡Muchísimas! ¡Aquí estamos, mira! ¡Oye ese chico! ¡Oye ese chico! ¡Ay! ¡Qué rico está la manzana! ¡Que cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena puerta! ¡Está bien madrita! ¡Uh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí están las maletas! ¿Cómo dice? ¡Ya se me tocó un bolillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están las maletas! ¡Mire! ¡Está bien lleno ahí! ¡Todo esto va lleno de zapatos, de guaraches! ¡Llevamos los guaraches! ¡Llevamos los guarachires aquí! ¡Saludos para todos los niños! ¡Uh! ¡Cargamos el guarache! ¡Eso mero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vamos a tomar la salida gente! ¡Porque está un poco media débil la señal! ¡Y más al rato! ¡Le vamos a echar un poco! ¿Cómo, cómo tío? ¡Dale! ¡Dale! ¡Que rabe un poco aquel a esto! ¡Eso! ¿Se puede? ¿Cuál bolsa? ¿Cuál bolsa? ¿La manzana? ¡Ahí está! ¡Ahora sí tomamos el camino! ¡Hacia Michoacán! ¡Ahí le vamos a estar transmitiendo a toda la gente ahí! ¡Para que se ponga lista, atenta! ¡Cariñito! ¿Dónde te haya? ¡Ay! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Cosita fea! ¡Cosita! ¡Uh! ¡Ahí le vamos! ¡Ahí le vamos a todos! ¡Ahí le vamos a Michoacán! ¡Más alrededor! ¡Más alrededor! ¡Estamos por ahí! ¡Claro! ¡Estamos por allá! ¡Al Michoacán! ¡Eso! ¡Así que gente bonita! ¡Gracias por que van los creyentes! ¡Esten al pendiente! ¡Ahí estaremos transmitiendo en vivo! ¡Echándole el kilo! ¡Bien kilatitos aquí! ¡Eso mero! ¡Con los padres de Tierra Cali! ¡Criendo en el poder! ¡Claro! ¡Ahí estaremos! ¡Así es que! ¡Esten al pendiente! ¡Que nosotros estaremos transmitiendo! ¡Ahí en camino nos paremos! ¡Ay! 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 Para el compa Charly ¡Para Charly! Para Humberto Plancarte Y para toda su gente que está trabajando allá ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Vamos a ver! ¡Ahí dijeron por ahí! ¡Ahí está! ¡Pues aquí tenemos ahí! ¡Echándole madrazos! ¡Como siempre gente! ¡Salud para Campos Tauro! ¡Salud para Gonzalo Victoriano! ¡Que nos están apoyando! ¡Salud conmigo! ¡Siempre! ¡Salud conmigo! ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Y un saludo para toda la gente bonita que nos apoya! Los que están mirando ahorita el video y los que van a mirar más al rato ¡Les agradecemos de corazón! ¡Eso! ¡Y ahora sí! ¡Ya nos vamos muy! ¡2800! ¡2800! ¡2800! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos en la aventura! ¡Ahí para el equipo! ¡Para el equipo! ¡Los creyentes del Poder y Tierra! ¡Cali! ¡Y acompáñenos! ¡Y acompáñenos en esta aventura! ¡Y acompáñenos en esta aventura! ¡Sí señor! ¡Saludos para todos los chiquitos! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Adiós gente! ¡Adivinen cuántos chinos hay en China! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Y vamos Recio! ¡Pasa la tarde justo con Minerita! ¡Oye sí chicos! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Usted por la hierbita! ¡Es muy chato! ¡Comunidad! ¡Lo malo que no tiene! ¡No tiene! ¡Malo que no tiene estéreo este! ¡No le chato! ¡No le chato! ¡Sí! ¡Se va hasta el estéreo! ¡Sí! ¡Anda grabe la hierita al estéreo! ¡Aquí cajita! ¡Quita el estéreo! ¿Le voy a hacer el volumen? ¡Eso es el volumen! ¡Eso es el volumen! ¡Eso es el volumen! ¡Está bueno el estéreo! ¡Nomache! ¡Es invisible el estéreo! ¡Eh güey! ¡Y la música ya no lo pueden ver! ¡Y la música se escucha invisible también! ¡Eso también! ¡No la pueden escuchar! ¡Solo nosotros la escuchamos! ¡Qué música hay güey! ¡No escucho que tengo audífono! ¡Ya tiene! ¡Cuatro mil pasas tan solo han quedado! ¡De ranchito que era mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye ese chico! ¡Claro claro! ¡Toma de tomar una chila! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Váganle! 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 ¡Más allá! ¡Váganle! ¡Váganle otra vez! ¡Eso mero! ¡Y nos estén pendientes! ¡Porque más rato se va a transmitir de nuevo! ¡A ver dónde andamos! ¡Váganle! ¡Váganle por México! ¡Así que vamos por México! ¡Váganle por Puebla! ¡Váganle! ¡Váganle! ¡Que lindo es Puebla! ¡Que lindo es Puebla! ¡Ajá! ¡Váganle! ¡Váganle!